Bueno, en esta ocasión estaremos repasando los partidos de los paraguayos en la Comedol Libertadores y Comedol Sudamericana. Comenzando en Olimpia, que visitará hoy a la Técnica Nacional a las 20 horas en Atalacio Girardot, por el grupo H, en donde el puntero a la Técnica Nacional con 6 puntos, 4 puntos para Olimpia, 1 para Melgar y 0 para Tronato. Luego vamos con Cerro Porteño ante Bolívar, que juega mañana a las 18 horas en la nueva olla. Ese grupo queda así en cuanto a puntaje. Bolívar, Cerro Porteño, Barcelona y Palmier tienen todos 3 puntos. Es decir, en esta fecha se saldrá quienes comandarán el grupo de manera parcial. Vamos con Libertad, que va a jugar el jueves ante el Panaense a las 20 horas en el Estadio Defensor del Chaco, aquella estrepitosa derrota ante el Alianza Lima. Y vamos con las posiciones en ese grupo. El grupo de Libertad, que ha conformado así, Alianza Lima, Panaense 4 puntos, Libertad 3 y Atlético Milenero 0. Vamos con la Comeol Sudamericana. Tacuari ante Oriente Petrolero, ambos equipos verían los dos primeros partidos de la Comeol Sudamericana de 6 de su grupo. Y se enfrentarán a las 18 horas en el Estadio Defensor del Chaco, hoy, martes, en el Estadio Mítico de Copa Libertad, como de Comeol Sudamericana. Un Mítico Estadio Sudamericano, como ya lo sabemos. Y por último, Guaraní vs. Emelec, a las 20 horas mañana, en el Estadio Activo, Manuel Ferreira, que corresponde al grupo B de esta competición. Y en su grupo, justamente, Huracán, Danubio, Emelec y Guaraní tienen 3 puntos. Es decir, todos están en puntaje igual. Mismo caso que el grupo de Cerro Porteño y Guardadores. Y en esta tercera fecha veremos quienes comienzan a tomar las riendas. Tanto de este grupo H, que también que está Guaraní. Y, como también, Cerro Porteño, en el grupo C de Libertadores, donde están Palmeiras, Bolívar, Barcelona, Guayaquil. Y Palmeiras, como ya sabemos. Y el grupo de Tacuari queda así conformado en cuanto a puntaje. El grupo C, de la Comeol Sudamericana. Baragantino y Estudiantes, ambos líderes, con 6 puntos. Oriente, Petrolero y Tacuari, sin punto alguno. Pero, en lo que fue hasta la fecha 2 de esta edición de Comeol Sudamericana. Vamos a ver cómo le van a los que los paraguayos. Porque, justamente, hace un buen tiempo, no estamos sacando buenos resultados. O sea, la semana pasada al menos. O sea, la semana anterior que se hubo, la segunda fecha. Fue un poco negra para el fútbol paraguayo. No le perdió Cerro, perdió Libertad, perdió Tacuari. Lo que sí le habían ganado fueron Olimpia y Guadalí. Pero, en la semana anterior a esa, en la primera fecha, fue un poco más lindo el panorama para los paraguayos. En donde, justamente, habían ganado Cerro y Libertad. Había igualado Olimpia en Perú. Pero Guadalí y Tacuari no habían ganado. Bueno, esperemos que sea una semana de parabienes para el fútbol paraguayo a nivel continental. Para tener buenas posibilidades de avanzar en la siguiente ronda de ambas copas. Algo más que importa, le sabemos que hay una terrible diferencia con el fútbol argentino y brasileño. Principalmente, que ha dominado el fútbol sudamericano en estos últimos años. Tanto la Comeol Sudamericana como el Comeol Libertadores. Teniendo en cuenta que en 2020 ganó Palmeiras. En 2021 también Palmeiras. Flamengo en 2022 a Libertadores. Y en la Comeol Sudamericana. Fue campeón del Panaense. Y otro equipo que han ganado en la Sudamericana. En este caso, el que hizo la diferencia, el año pasado. Fue evidentemente el Valle que venció al San Pablo en la final de la Comeol Sudamericana. Derrocando un poco el dominio brasileño a nivel sudamericano. Y también venciendo justamente al Flamengo, campeón vigente de Libertadores. En la Copa Sudamericana. Pero esto dependerá de cómo van avanzando los partidos. Este año yo no los veo a los equipos brasileños muy fuertes. Han demostrado en estos dos partidos de fase de grupos. Que no son tan sólidos como el año pasado. En donde uno sabía que se venía una goleada. El año pasado, por ejemplo. Acerro lo golearon mal. Mal. El Palmeiras goleó 5 a 0. En Brasil. 3 a 0 de local. 8 a 0 en el global. Y ese mismo Palmeiras jugó este año. Otra vez contra Cerro. Y sufrí mucho en Brasil. Terminó ganando, sí. Pero. Cerro Porteño se le plantó en Brasil. Hasta el 1265. Por ahí. Estuvo jugando un gran partido. Es decir, estuvo arriba también con el resultado. Después vino esa situación polémica. Que yo hasta ahora. Me mantengo en que fue Oxide. Ese gol de Gustavo Gómez. No debía que el jugador del Palmeiras. Que tapó la visual de Jan Fernández. Incidió para que entre gol. En ese disparo. Claro. Podía haber entrado igual. Pero. Está la posibilidad de que pueda tapar Jan Fernández. Ese balón. Y después vino el segundo gol. Que. Fue producto de otro. Otra pelota parada. Y terminó metiendo el segundo del Palmeiras. ¿Verdad? Pero Cerro está mejorando a nivel defensivo. Ese partido también jugó muy bien. Solo que tuvo dos. Esa tensión defensiva. Y terminó perdiendo el partido. Lo pagó caro. Contra los equipos brasileños. Deben que dar. Ni un poco de espacio para poder. Dejarles una remontada. ¿Verdad? De manera involuntaria. Pero. Vemos que. Cerro Porteño. Uno de los equipos paraguayos. Y. Igual. Libertad. Libertad también ganó en el Mineiro. Aunque. Perdió después. Aquí en Paraguay. En Talianza Lima. Cortando una racha de 30 partidos. Pero se le plantó el estético Mineiro. Es decir. Que los equipos paraguayos. Están demostrando. Que pueden. Hacer grandes cosas. En la Copa Libertad. Ahora. Es decir. Competir. No solo participar. Veremos. Que pasa más adelante. Pero. La verdad. Yo creo. Que este año. Puede ser. Un año. En donde tengamos. Grandes resultados. A nivel deportivo. Ojalá. Que se dé. Y haya continuidad. Y que no. Quiera incidir. La comeola. A través del arbitraje. Como se hizo. Con Palmeiras Cerro Porteño. Lo hizo el año pasado. Antepasado. Perdón. Con Olympia Flamengo. Cerro Fluminense. Boca. Atlético Mineiro. Entre otras situaciones. Que se dieron. Estos últimos años. Luego de aquella Copa América. Celebrada en Brasil. En donde terminó siendo campeón de Argentina. Y desde ahí viene. Lo de las ayudas. Que yo digo. Que pasan. A nivel continental. Para los brasileños. Espero que cambie esto. Dejen en los comentarios. También su postura. Si es que. Están de acuerdo. O que creen que es una situación. Que se da no más. Y eso es todo por mi parte. En este video. Y les espero. Para la otra ocasión. Chau chau.